Hoy, ¿cuántas horas hemos estado? No sé, horas y horas para hacer 25 kilómetros. 25 kilómetros. En este episodio, una ruta panorámica como pocas. Nos aventuramos a dar la vuelta al volcán más alto de la Patagonia, el Domullo. Una ruta sólo apta para los más aventureros y con unos paisajes tan increíbles como inhóspitos. Y después de haber visitado lo que es la zona de la base del volcán Domullo, dejamos link por si no habéis visto nuestro anterior vídeo, nos disponemos a dar la vuelta entera al volcán. Se hace por la ruta 43 y la 54. Y ahora, hace poco hemos salido de Aguascalientes y nos dirigimos a... La laguna Barbarco, una de las dos lagunas Barbarco que están bien arriba. Vamos a llegar a alrededor de los 2.700 metros de altura, o sea, bastante alto. Y después vamos a agarrar el cauce del río Barrancas, que baja hasta el pueblo Barrancas. Eso va a ser nuestro... Y esperamos ver vistas panorámicas, escénicas, a tope. Es una imagen de ruta. Tampas marinas. En este episodio salimos de Aguascalientes y seguimos por la ruta 43 hasta el lago Barbarco. Y desde el lago, por la ruta 54, hasta el Cajón de los Nevados. En el siguiente episodio regresaremos a Chaos Malal. La ruta total circular tiene 465 kilómetros con más de 800 metros de desnivel positivo. La primera parte de esta ruta es de ripio, pero está bastante bien. Transcurre entre campos con ganado. Se nos vino la arena. Acá Nuria va a abrir el portón. Y después me tendré que mandar fuerte porque... Está bastante arenosa la cosa. Hasta llegar a la laguna y al lago Barbarco, complicado solo hay ese pozón de arena que acabamos de pegar. La zona de los lagos es magnífica para pasar unos días en absoluta tranquilidad. Los cerillos guardafáuna. Llegamos a la primera laguna Barbarco. Ahora nos tendríamos que desviar a la derecha para seguir ruta, para dar la vuelta al volcán. Pero vamos a ir a la otra laguna a ver qué tal, y ya volveremos. Uy. El paisaje es importante. ¿Dónde estamos? Medio de la nada. Medio de la nada. Aunque vino un guardafáunas hace un rato a preguntarnos si está todo bien. Y está todo bien. Porque se puede acampar, se puede hacer fuego, se puede pescar con mosca. O sea, no con cebo o con carnada. Así que bueno, estamos en la laguna Barbarco. La verdad que está muy bueno. Estuvimos almorzando en la otra laguna Barbarco, que hay tres o cuatro. Esta es la que da a el domo y yo. Vistas al volcán. Vistas al volcán. Que la verdad que están muy buenas las vistas. Y bueno, ¿qué estás haciendo vos mientras? Tomo un té y estoy editando. Estoy editando, Nuria. Yo acá molestándolo un rato. Mañana, ¿qué hacemos? Seguimos ruta. Seguimos ruta. Hacia los 2.800 metros de altura y unas vistas panorámicas que dicen que flipan. Hacia los 2.800 metros de altura y unas vistas panorámicas que dicen que flipan. Siguiente día, seguimos por la ruta 54 con el objetivo de llegar al cajón de los nevados. Lo que no sabíamos es que sería un día re intenso. Bueno, estamos recorriendo la laguna Barbarco. Anoche pasamos la noche. Y hay un montón de lugares. El lugar está muy bueno para acampar. O sea, el lugar es excelente. Está buenísimo para quedarse a hacer un poquito así. Camping libre. Eso. Y bueno, ahora estamos yendo a otros puntos panorámicos. A ascender un poquito por la ruta. A ver si encontramos otro lugar. Así está bien interesante para quedarnos. Está más claro que este tamaño no lo usan. Hasta las vacas están mirando. Pero ¿qué coño hace esa gente? Pasamos ahí y había un agente laburando. Y también miro qué están haciendo. Saludamos, se nos quedaron mirando. Y después un rato, ¡ah! Sí, se van a mandar. Vacas increíbles. Segura el mapa se viene un badeo. ¿Muchas se viene? Muy poca. ¿Por qué? Y teniendo en cuenta cómo está el camino. ¿Qué más que camino es huella? Como la 41. A ver si se puede badear o no. Vamos a ver. No parece que pase mucha gente muy a menudo por ahí. Bajo control. Sí. Era un charquito. Hermosos. Tiene rulitos. ¿Qué? ¿Tiene rulitos en todo el cuello? ¿Qué son rulitos? Rulos. Burrisoles. ¿Burrisoles? ¿Pelito? Pelito, sí. Todo en el cuello. ¿Tiene cuernos o no? No, no tiene cuernos. ¿Pero por qué? Eso es lo que quería. La máquina de matar. No, no. Vuelve tranquilo. Es una estupadora. A partir de ahí se nos terminó el día tranquilo. Porque se venía una subida bien picante de rocas y lajas. Ah, sí. Sigue pelucando. Voy arriba. A ver si me pones de entración. La cosa está complicada. Está muy divertida. Tanto podría ser un camino como el lecho de un río. Sí. ¿Estás disfrutando? Un mil por ciento. Y yo no tanto. Vale. Hay una casa. ¿Querés manejar vos? No. Ahí si vas a disfrutar tanto de un show, yo voy a sufrir a una presión. Bueno, es que me ibas a llevar ahí arriba a ver qué hay. Espero que me vean buenas las vistas y comer algo, ¿no? Sí. Estupendo. Hay un gallito. ¿Cómo que hay un gallo? Hay un gallo. Hay una gallina seguramente. ¡Tun, tun, tun! Y no, 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 no. Gracias. Hace un rato. Que llegó la hora de la baja. Sí. Tengo que poner un poquito de Low Baja 4x4 La caja reductora Para que tenga más potencia Porque había muchas piedras sueltas Y en subida Y con un río en medio Y con un río en medio Pero ya está pasando Ahora tenemos esta cuesta y ya sacamos La reductora Aunque la subida es realmente De las más complicadas que nos hemos encontrado Hasta el momento en Argentina Y vamos a 2 km por hora Las vistas que quedan de fondo Se merecen cada metro que hemos recorrido ¿Han parado ya el récord de altura de la Montero? No ¿Cuánto es? ¿2.400? 2.363 Estamos en 2.350 Y vemos un mini graciar Sí El camino sube por ahí El camino sube por ahí La técnica haremos ¿Sin desperto de la fiesta? Se ve bien que he dormido ¿Oye honesto? Nada Silencio total Increíble Estamos a 2.500 metros 2.600 2.600 2.600 Falta poquito 200 metros más de altura Y ya estamos al tope de esta ruta Teoricamente hay un pequeño río Y una laguna Y si ahora iremos para allí Camping para dormir Sí, a buscar un lugar Este lugar está bueno Pero bueno Vamos a seguir A buscar otro lugar Porque necesitamos agua también Otro detalle Ahí encontramos agua Hay un glaciar Allá en la punta De esa montaña Está complicado Está complicado Y aparte está habitado Después les mostramos Sonido de la punta en la oficina de turismo tienes un coche alto pasas piedras así hay lajas sueltas está muy divertido tiene reductora sí 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 o sea nunca en sí las veces que las usamos tal vez no los hubiéramos nacido acá sí o sí la necesitamos lo usamos bien sabiamente vamos a seguir que ahora sabemos que el camino no es tan complicado eso queremos queremos creer vamos para el río barrancas y recordar los récords 1750 pero tienes planeado llevarnos más arriba donde ahí hay un sector en salta de la ruta 40 que va más de 5.000 no estoy seguro que puede pero puede que sea la ruta de altura más alta del mundo de argentina del mundo me parece no estoy seguro que sea un invento género pero suena bien antes estábamos recordando que el primer viaje que hicimos con este coche cruzar un charco un charco de lluvia era como dramatismo nos vamos a quedar por el barro en una piedra al camino también nos suponía un mundo y a medida de ir haciendo 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 pues hemos ido agarrando experiencia que no hemos hecho ningún curso ni nada igual nos mandamos alguna cagada a veces que nos necesita llevar reductora o quizás sí por los otros no no y no le usamos todo lo que tendríamos que usar me parece también pero bueno por ahora no nos quedamos nunca por suerte tampoco nos mandamos no hacemos volverse no nos metemos en barros cosas no nos mandamos por la playa ninguna cosa rara pero hay cosas que se pueden hacer tranquilamente 2.750 más o la primeraieme a ¿ meningitis de suación? o la oreja azúcar ¡Gracias! ¡Está! Es más limpia que muchas que hemos cargado. Muchas veces. Muy bien. ¡Tenemos agua! A probarla. Ya la he probado, está rica. Ah, yo quiero probarla. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Es el fin. Es el fin. Tenemos que volver ¡YA! Se termina ahora esta pequeña aventura. Esto es lo último que nos queda de azúcar. El siguiente paso será comer un pote de miel. A cucharadas de miel. Un desastre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy cansado. ¿Vos? A mí hay mucha tragedia que tengo hoy. Hasta la camioneta estoy cansada parece. ¡Como! Sí. Hasta acá llegamos. Ahí atrás una laguna fuera de recorrido. Está a 700 metros de la ruta. Después de cualquier cosa le dejamos el traco. Pregúntenos si se los pasamos. Ahí atrás también unos pequeños glaciales. Pingui, pingui, pingui. Y bueno. Hasta que llegamos. Hasta el próximo video. Que ya nos verán llegar a algún lado. Hombre, mañana tendremos que llegar a... Barranca Chosmalal. 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 Y terminar la vuelta al... Al Bocán. Sí. Pero bueno. ¿Hoy cuántos horas hemos estado? No sé. Horas y horas para hacer 25 kilómetros. 25 kilómetros. Y hemos estado de las 11 igual que hemos salido a... Ahora que son casi las 7. Sí. Bueno, con dos horas de comer, pero bueno. Pero se disfruta, ¿eh? Sí, sí, sí. Las vistas son buenísimas. Bueno, es... Como es alta montaña, solo montaña. Aunque también había cabres por todas partes. Sí. Hacia el fondo se ven unas vacas. Y bueno. Flamingos y otros bichos por acá. Así que bueno. Buenas noches. Si te gusta lo que hacemos, recuerda, dale like y suscríbete al canal.